Muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla el Denos Gamer Y hoy quiero hacer un video de mi día a día con mi personaje en Red Dead Online No sé, tal vez el orden de ideas te permita optimizar el tiempo O simplemente por querer compartirlo con ustedes Y pues nada, estaré muy atento a los comentarios para ver como es tu día a día en Red Dead Online Bueno, siempre que empiezo, debido a los bugs que tiene el juego, suceden dos cosas Armo de una vez el campamento, si al habilitarlo me sale de una vez Pues de maravilla, pero si no, me voy directamente a hacer una misión de cazarrecompensas Porque extrañamente, siempre que terminas la misión de cazarrecompensas Te funciona la opción de sacar tu campamento Bueno, después de que tenga mi campamento, me dirijo hacia él Hago una receta en la hoguera para consumir y prepararme a tope Saludo a mi compañero Canino Mats y le doy un abrazo de fraternidad Ahora bien, busco la vestimenta adecuada para la ocasión Aunque no suelo cambiar mucho, cambio muy pequeños detalles y luego voy a buscar una misión de reabastecimiento Esto es lo que siempre primero hago, porque así, mientras hago después mis otras cosas Sé que Crips estará preparando los animales para luego hacer la futura venta Realizo la misión de reabastecimiento y en el camino uso mi detector de metales Para ver si consigo alguna pieza de coleccionista Voy y realizo la misión, suelo hacerla de forma silenciosa Cuando me toca con bandidos para adentrarme un poco más al papel y tomarla un poco más difícil Luego que ya tengo la carga, me dirijo nuevamente hacia mi campamento Y caso lo que pueda cazar en el camino Recuerda que cuando estás en misión es como la mejor zona de caza Porque te salen animales por doquier, sin ningún control En cambio, si te vas a cazar, te saldrá por mucho algunas Lógica de Rostar Ya desarrollando la primera y más importante para mí Reviso los objetivos diarios y así priorizo lo que pueda desarrollar de manera rápida O en el proceso que haga mi siguiente acción Por ejemplo, ahora iré a hacer la misión de la caza legendaria Y sé que objetivos como saque a los enemigos Y otros objetivos que se pueden hacer en caza recompensa Pues me facilitaría el trabajo y lo haría en menos tiempo Ahora bien, hablando de la caza legendaria Me impresionó la nueva forma de cómo se desarrolló esta caza legendaria Fue muy curiosa e interesante y novedosa Porque fue muy fuera de lo normal Lo único que le diría por corregir Es que la forma donde sales con los efectos de mareo y todo esto Solo sucediera por primera vez Como dice la cinemática Que dice, ah, es tu primera vez, es bastante fuerte, ¿verdad? Pero ya luego se vuelve un poco tedioso Tener que dispararle siempre al mismo pollo, a la misma ave Al hombre este sin fin de veces hasta que se acaba el efecto Pero el resto súper bien Me pareció muy chévere Participo en los eventos roaming del mundo libre Y sobre todo en este tan importante Durante el evento busco la forma de usar las herramientas Para llegar a mi objetivo Busco con el de Dai todo el tiempo Luego me asomo desde una montaña Y uso los prismáticos especiales para buscar los huevos No los encontré, pero sí encontré el águila El cóndor o el animal del que eran los huevos en ese evento Y fui directamente hacia allí Porque es una clara señal de que ahí estarán los huevos Pero no, desafortunadamente ya otros los había encontrado Estoy muy atento al minimapa Ya que en esto nos permite encontrar coleccionables Misiones aleatorias y cosas muy interesantes Por ejemplo, estaba aquí en el pueblo Y me salió una señal en el minimapa Fui y cuando vi, me fijé que era un perro La verdad los perros me dan mucha desconfianza en el mundo abierto Porque ellos siempre me han llevado a lugares Donde después sale alguien a robarme, atacarme Incluso el mismo perro me ataca después Entonces estaba muy atento Y al final encontré que quería mostrarme un cofre Y encontré un coleccionable Luego de esto sigo haciendo misiones de cazarrecompensas Y cazo en el camino Aprovechando el máximo el tiempo Recuerden que puedes llamar a tu carro de caza Y llenarlo mientras realizas tu misión También hago misiones de estas doraditas Que se encuentran alrededor del mapa Con estas personas aleatorias que no las dan Para que también así en el transcurso vaya cazando Hago mis objetivos diarios Para tener la mayor cantidad posible de oro Y luego al final termino mi día Donando todos los animales cazados Y si veo que Crips ya tiene su carga lista para entregar Entonces pues realizo mi venta Si no simplemente lleno los materiales que tengo disponibles Y ya Y me desconectaría O pasaría a hacer otras actividades con mis amigos O hacer actividades de PvP En esta ocasión No las resalté mucho Porque están con puntería libre Y la verdad No es que no me llame la atención a puntería libre Sino que no hay gente que juegue estos modos Cuando son de puntería libre Tú entras y sueles tardar 12-15 minutos Para que salga una partida Entras y siempre Y sobre todo que salen Y salen partidas de 4-6 personas Mucho por mucho Entonces la verdad No llama mucho la atención Y pues nada mis amigos Este sería mi día a día en Red Dead Online Espero que te haya gustado No olvides dejarme en los comentarios Cuál es tu día a día Cómo haces tu proceso Qué es lo que más le das prioridad Y pues nada Suscríbete, activa la campana Y dale un gran like Y nos vemos en el próximo video Chao, chao ¡Gracias! Chau! ¡Adiós! Chau! 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 Gracias por ver el video.